Las preguntas que se hacen los ciudadanos son muchas. ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué más debe suceder para que no se pierda más una vida en la ciudad por cuenta de la delincuencia? Pues esperamos respuestas y resultados contundentes por parte de las autoridades. Y es que las investigaciones para esclarecer los casos que llevaron a la muerte de Luzari no paran. Las autoridades crearon una cápsula especial integrada por el CTI y la SIJIN. Iván Ávila tiene los detalles a esta hora de cómo avanzan. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Los saludamos a esta hora aquí desde las afueras de medicina legal. Nosotros hemos estado toda la mañana aquí pendiente de la entrega del cuerpo de los restos mortales de nuestra compañera Luzari Surmay para que precisamente su familia pueda llevársela a su pueblo natal. Nosotros también hemos hablado durante la mañana con las autoridades, especialmente con la SIJIN, quienes están apoyando también este proceso de investigación junto con el CTI. Es importante resaltar que es también muy vital la colaboración de las personas que tengan alguna información. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo avanza la investigación para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades? En el siguiente informe se los cuento. Desde que se supo la noticia del presunto hurto a Luzari Surmay en el lugar del sector de Neomundo y Cacique, las autoridades iniciaron con un completo operativo de inteligencia e investigación para esclarecer los hechos y determinar los responsables de esta situación que llevó al fallecimiento de nuestra compañera y funcionaria del Canaltro. Hemos conformado una cápsula, un equipo investigativo muy fuerte con el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, con nuestros fiscales, con las secciones de inteligencia policial de la policía, con el GAULA de la policía y con la SIJIN. Hemos recolectado ya varias horas de videos, los estamos en estos momentos analizando, con el fin de precisamente determinar qué fue lo que sucedió esa noche de los hechos y a su vez identificar a los presuntos agresores. Estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo, todas las capacidades interinstitucionales están articuladas en pro de sacar con éxito esta investigación y eso es lo más importante, que no escatiremos ningún esfuerzo en indicarles y en sacar este caso. Las autoridades han solicitado a Oriente Noticias la difusión de este material fotográfico, en el que se observa a una mujer que estuvo en el lugar de los hechos y a quien se necesita contactar para ayudar con su información al esclarecimiento del caso. Alguien tuvo que haber visto, este lugar acá donde estamos nosotros parados precisamente fue donde se presentó los hechos y los televidentes pueden ver las imágenes de fondo, ese hecho alguien, el carro que iba al lado, la motocicleta, tuvo que haber visto a esa persona, lo estamos invitando hoy a que nos ubique a través de una llamada telefónica, a mi celular institucional, a través de un mensaje WhatsApp, a través de un correo electrónico. Por favor tengan solidaridad con esta víctima, con sus familias, con todos los compañeros de trabajo y con la ciudadanía en general. Dentro de este proceso y según los investigadores, están tras la búsqueda de alias Condorito, un sujeto y presunto delincuente que podría estar involucrado en este hecho. Alias Condorito es una persona que nos han referido varias fuentes, es una persona que está dedicada al hurto, en modalidad raponazo, precisamente en esta modalidad delictiva, es tumbando precisamente a las personas de la motocicleta. Lo único claro por ahora para las autoridades es que la hipótesis de un posible hurto es la que ha cobrado más fuerza en esta investigación. Pues esperamos que toda la colaboración de las personas que tengan alguna información, pues dé finalmente con el paradero de los responsables. También la familia de nuestra amiga y compañera Lutari Surmay, han estado desde ayer haciendo este periplo a la espera de su cuerpo, de sus restos mortales, y también de conocer cuáles han sido las diferentes situaciones que llevaron a esta difícil tragedia para esta familia. Pues nosotros los hemos acompañado y en el siguiente informe les contamos cómo han transcurrido las últimas horas de la familia Surmay aquí en la ciudad de Bucaramanga. Desde ayer, cuando el CTI realizó el levantamiento del cadáver en la clínica Bucaramanga, su familia ha esperado pacientemente el poder tener el cuerpo de su hija y hermana para poderla llevar hasta su hogar y darle cristiana sepultura. Teníamos programado de que probablemente nos los entregaran en el día de ayer, en las horas de la tarde y poder hoy estar en Costilla, pero debido a que el CTI se demoró en llegar el cuerpo aquí a las instalaciones de medicina legal, se retrasó todo el proceso. En las instalaciones de medicina legal aguardan los familiares de Lutari, a la espera de la finalización de la necropsia, que ya completa cuatro horas. ¿Qué debemos esperar? Alrededor de la una de la tarde nos entregan el cuerpo. La expectativa que tenemos es de que las autoridades logren esclarecer los hechos, debido a que nosotros como familia merecemos saber realmente qué fue lo que sucedió con mi hermana. Este doloroso hecho que deja una profunda pérdida en sus allegados y que también genera rechazo, nos hace reflexionar como sociedad de la grave situación de inseguridad y falta de respeto por la vida. El llamado que hago a estos delincuentes es que paren, que piensen también en sus seres queridos, en su familia y en el dolor que causa. Sí, es un dolor indescriptible que esto no se supera, en realidad no se supera. Y también hago un llamado a las autoridades, tomemos más control. Se está saliendo de control la ciudad, no solo la ciudad, también el país, y ya no nos encontramos seguros en ningún momento. La comunidad de su pueblo natal, Costillas, en el Cesar, también está a la espera de la llegada de los restos mortales de Luzdari, para homenajearla como una hija ilustre de esta población. Nos han dicho que en los próximos minutos saldrán los restos mortales de Luzdari y Surmay, rumbo a la funeraria donde serán sus exequias fúnebres aquí en la ciudad de Bucaramanga, y luego será trasladada a Costillas, en el Cesar. Por ahora la información que tenemos aquí es de Medicina Legal. Continúen ustedes con más. Soy Iván Ávila para Oriente Noticias. Estamos informando. Gracias.